0.02 por 10, siempre para multiplicar por un número que termina en ceros, el número de ceros en los que termina es la cantidad de posiciones que se desplaza a este punto, como hay un solo cero se desplaza una sola unidad también, uno hasta acá, así que acá viene, así que de acá desaparece y si acá no hay punto este cero no vale nada, en cambio este cero si vale porque aquí hay un punto y este cero también se va porque ya hizo que avance el otro punto que estaba por acá, queda 0.2 por 1, 0.2 porque cualquier número que multipliques por 1 da el mismo número, o sea 0.2